Hola a todos los integrados de Ravizar. Hemos hecho un momentum move, una película de fotos del mapa. Tenemos un escape map, que es toda la pareja, que es un mapa. Y tenemos un fotocombo simulando un máster del parque con una idea. Bueno pues como sabéis Colón hizo un viaje a América, pero en verdad Colón tenía previsto viajar a la India. Pero bueno pues llegó a América y descubrió América. Y también se creía que la tierra era plana. Y pues con el viaje de Colón descubrió también que la tierra era de un redondo. Vale, bueno el mapa que veis a vuestra espalda es un mapa realizado por un marinero en cartógrafo que se llama Juan de la Cosa. Lo realizan en 1500 para los reyes católicos. Y lo increíble de este mapa fue que por primera vez se representó América siendo el primero de ellos que no es derecho. América está representada en el área que es todo verde, que era el nuevo mundo. Este mapa además de ser estratégico, por eso también es estratégico, puesto que para estar hecho en el 1500 la exactitud de la que se representa, por ejemplo, el continente latinoamericano es muy bueno. Pero por ejemplo el área de Asia pues no estaba tan completo en el grupo de Iber y Australia y a la derecha abajo está muy poco representado porque era un área más desconocida. En cambio en Europa y África pues están bastante bien representados. Este mapa se hizo para los reyes católicos, pero tras esto se perdió hasta el 1800 donde un varón lo recogió de un mercadillo porque el varón lo reconoció, reconoció el valor de cartógrafo que tenía y desde entonces reside en el Museo de Arte Naval de Madrid. Y bueno, pues a continuación vamos a ver un Storm Motion que cuenta la bitácora de Cristóbal Colón. para centraros en la historia en donde la opción pues poder jugar a los flujos y competir. Bueno, como os ha dicho antes mi compañero Néstor Motion es una película de fotos y Néstor Motion se crea haciendo escenas y en cada escena tú vas moviendo los muñecos paso a paso y a la vez que vas moviendo los muñecos vas haciendo las fotos. En octubre de 1492, tío de la vista, gritó el retiro de Triana, que en ese momento cambió la vida de la humanidad. 17 de abril, 940 de retiro, día del hospital para Cristóbal Colón. Si es que no me creen, pero este caso se ve que la pierna se da, ¿no? Solo falta cariño a mí y me ayuda a confirmar a la de tíos, a demostrarnos por tu mar. El primero de los pequeñitos de tierra se lleva a la casa a 10.000 maravillos. Estamos cerca. Hemos visto los últimos días a la policía o casa. ¡Quierre la vista! ¡Quierre la vista! Entonces nos pide, le pido el señal, no tiene que ir a parar el otro acorde. Estamos... Ya dejó a hacer este testigo, para llegar a la pasada con... ...tendré que no quede, no sale el papel. No... No... ¿A mí o a ...a un hit? ¡Exteriorem! ¿Cuál fue la primera isla a la que llegaron? Cuba, Jamaica o San Salvador. El equipo 1 es La Pinta, el equipo 2 es La Niña y el equipo 3 es La Santa María. Os van a hacer 3 o 4 preguntas, las respuestas casi siempre están dentro de las preguntas, las personas de elección y el que gane es el que sufre. ¿Pero qué contestan? No, con ellos el equipo. Siguiente pregunta, ¿dónde se encuentra actualmente el mapa? ¿El Museo Naval de Madrid, Museo Velar de Alte, Madrid o el Louvre? ¿El Navarro de Madrid? Sí. Y ahora me voy a preguntar la última pregunta. ¿Cuántas expediciones realizaron Colón hacia América? ¿5, 3 o 4? ¿3 o 4? Eran 4. ¿Hemos cogido el número? Eran 4. ¿Te digo yo mi número? Sí, por favor. Si es de 15 y 2. ¿Cuánto día recibiría a quien te gritase en primer lugar Cierra la Vista? 10.000 maravillones, 11.000 maravillones y 10.000 maravillones. ¿De qué barco era el dueño Juan de la Cosa? ¿De qué barco era el dueño Juan de la Cosa? ¿La línea de la pinta o la cinturidad? ¿La pinta? La pinta. No. ¿De qué ha hecho el mapa final? ¿Qué material está hecho con el mapa final? ¿De la pinta o los demás? ¿De la pinta? ¿Adiós, los dos donarios? ¿De la pinta? Y la pinta. Gracias. 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 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 27 28 30 30